Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal por ahí todos? ¿Cómo va? Madre mía, ya veo que estáis aquí puntuales. Hola Ángel, hola Felipe, hola LDPJ, hola también por ¿Qué tal todos? ¿Cómo os va? ¿Qué tal el día? Hola Chiche, ¿qué tal? Ay madre mía, ya empezamos. Que si bailes sexys, que si emoticonos, oscenos frutiles. Sí, he visto el dibujo. ¿Qué tal Juan Carlos? Me alegro, me alegro. Espero que estéis teniendo una cuarentena y unos días ahí. Bien, buenos. Hola Peste, qué chulo. ¿Te está gustando en abril? Pantallazo en negro, madre mía. Yo mi día muy bien, la verdad Ángel, muy tranquilito. Y es de esos días que estaba que no quería hacer gran cosa. Estaba perezosilla. Hola Alex. Me alegro que te esté gustando. La de la peste es una lectura que yo hice hace bastante tiempo, la verdad. Y retengo pinceladas. Me la debería de volver a releer. Me está dando ahora envidia. Bueno Ángel, eso no está bien. Ser perezos un día, bueno, pero que te pase todos los días eso, no. Hay que hacer cositas, aunque sea cositas pequeñitas. La aportación diaria, por así decirlo. Bueno, mira Nabric, te has quitado de una espinita. Ese es muy bueno. A ver, a ver, vamos a darle los 5 minutos de margen, aunque yo he llegado un poquito tarde para dar también margen. Pero vamos a dejar ahí margen. Mira, justo aparece Satoshi, Tasholi. Hola chicos, ¿qué tal? ¿El extranjero no te gustó? Yo el extranjero no lo he leído, la verdad. ¿Qué es lo que no te gustó del extranjero? ¿El tipo de narración o lo que contaba? Hola BC Gabriel, hola Isma, ¿qué tal? ¿Alguna vez has escrito algo que sea solo para ti? Sí, tengo algunos relatillos que son para mí, pero normalmente me gusta mucho compartirlos. Me gusta enviarlos a concursos y demás. No soy muy de guardarme las cosas para mí, soy muy transparente en todos los ámbitos de mi vida, la verdad. Así que sí tengo algunas cosas, pero más porque no considero que la calidad sea apta para que lo puedan leer otras personas. Más que nada. Más que por el contenido o eso. Hola Steve, ¿qué tal? Hola Holly. Yo estoy escribiendo y dibujando mis historias de no humanos. Pues eso ya es hacer algo, Ángel. Entonces no estás perezosillo, estás haciendo cosas. Así me gusta. Eso es bueno, eso es bueno. Madre mía. Felipe se lo ha muerto el ordenador. La historia en sí no te gustó. Bueno, eso ya es algo un poco rollo subjetivo. O sea, sí, subjetivo de cada uno. Es como todo. Por ejemplo, a mí me pasa con Lolita. El libro de Nabokov, Lolita, me parece un libro que está escrito de una forma alucinante, pero alucinante. Me encanta cómo está escrito. Pero tengo un problema muy serio con ese libro. Y es que no me gusta para nada lo que cuenta. Porque me hace recordar cosas de mi pasado. Y es muy turbio, muy asqueroso para mí. Y no me gusta nada, nada, nada lo que cuenta. Sin embargo, está escrito de una forma deliciosa. Ya sé que Ángel no le gusta que diga esto. Deliciosa y magistral, la verdad. Y entiendo que sea una novela de culto. Y que sea interesante leerla. Pero me pone muy mal cuerpo, muy mal cuerpo lo que cuenta. A ver, a ver. Hay que ser cauto con eso de ser cauto. ¿Alguna distopía favorita? Bueno, 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 bueno. Tengo una distopía favoritísima yo. Battle Royale. Me encanta Battle Royale. Es, yo creo que es mi distopía top. El libro. La película se tomaron algunas, muchas licencias. Pero el libro me gusta. Está escrito muy simple. Los personajes están... O sea, cada personaje es un mundo. Y me gusta mucho que se interiorice así un poquito en todo. Se dé un paseo por todos. Me encanta el giro final de las últimas tres capítulos, cuatro capítulos. Antes de que termine el juego. Que hay ahí una persona que lleva escondida desde el principio. Y es como, ¿qué? Me hace mucha gracia este capítulo. Me encanta. Yo coincido con lo que está diciendo Ángel. De que los humanos como protagonistas dan de entera. O sea, a mí me pasa un poquito también. Yo, mis protagonistas, o son humanos, desechos sociales, por así decirlo. O sea, que la vida les va como el culo. O les tiene que pasar algo terrible para que me parezca interesante. Si no, yo también soy muy de usar monstruos. Yo, me gusta mucho. Eso o tema de, sí, sobre todo monstruos. Si no es el protagonista del monstruo, que haya monstruos en la historia que le acosen, le asolen, le metan miedo. Ya sabéis, la trama del monstruo en la casa, esa es una trama que yo uso muchísimo en los relatos. Porque funciona muy bien. El rollo terror es que funciona muy bien. Y a nada que la varíes, no suena a lo mismo de siempre. ¡Hola, Felipe! ¡Me alegro! ¿Estás leyendo Lolita tú también? ¡Madre mía! ¡Ay, a Alex le encantó Battle Royale a mí también! Claro, o sea, digo lo de me gustó más el libro porque hay adaptaciones que me gustan más. Por ejemplo, lo dije el otro día. La de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Coppola, me parece que aporta mucho más contexto a la motivación de Drácula. Que en la novela se queda súper coja la motivación de Drácula. Es como, bueno, yo me voy a Londres y creo un montón de vampiras cachondas y me enchocho con Mina. Y es como que le falta algo a la motivación. Sin embargo, en la peli te lo casan de una manera, además, súper romántico, que es que no hay flecos ahí. Me encanta como lo han hecho. En ese caso me gusta más la película, la historia que te cuenta la película, que la historia que te cuenta el libro. En Battle Royale la peli me encanta porque me río mucho con esa película, pero el libro es que es magistral. ¡Hominidos invertebrados! ¡Wow! La película de lente. Bueno, creo que ya han pasado ocho minutos, o sea, tiempo de sobra para que se haya unido la gente. Vamos a presentar el libro. Pero hoy vamos a leer Corazones perdidos de M.R. James. M.R. James ya he reseñado yo un librito suyo, que es el de los cinco frascos. En esa ocasión, en esa historia, era un contexto de fantasía muy chulo, muy guay. La verdad es que era distinto a lo que había leído yo de fantasía y estaba muy logrado, la verdad, muy entretenido. Y en esta ocasión vamos a leer algo suyo, rollo terror. No sé cuánto terror será, yo ya no me atrevo a decir terror, porque esto es como que a veces es terror y a veces pues no lo es. Así que vamos a empezar. Hola, Rogelio, que acabas de llegar. Hola, ADV. No, justo acabas de llegar, acabáis de llegar, no he empezado a leer nada todavía. Bueno, pues ha sido una tarde perezosilla de esas, pero todo muy bien. Espero que vosotros también, que hayáis tenido un buen día todos. Bueno, Tasholi, que en Wattpad no hayas tenido una buena acogida no significa que escribas mal, ¿eh? Y además, leyendo mucho se aprende y puliendo textos, o sea, no te preocupes. Con esta tontería de leer relatos estamos aprendiendo mucho sobre estilos, sobre formas de narrar historias, sobre tramas, sobre protagonistas y demás. O sea, parece una tontería, pero estamos viendo muchas formas de escritura de grandes autores. Por eso que en Wattpad no triunfes, es que muchos de estos en Wattpad no triunfarían y sin embargo escriben bien. Por eso mucho ánimo. Tasholi, si quieres hacer algo, al margen de que se te dé bien o mal, tú siempre, Aldo, disfruta de lo que haces, siempre. Yo canto mal, bailo mal, pero disfruto mogollón haciéndolo y lo voy a seguir haciendo. Pues esto es lo mismo, tú mucho ánimo. Y que Wattpad diga lo que le dé la gana, que en Wattpad hay novelas que la verdad, la calidad para mí no es buena y sin embargo gustan mucho. Eso depende de muchos factores, lo de Wattpad. Así que ánimo. Mira, como dice Satoshi, eso se gana con práctica, exacto. ¡Ay, Felipe! ¿Qué gesto más bonito? Hola, vaso medio vacío. Ahí, Dermeryon acaba de dar con eso. El no tener visitas no significa que la calidad sea mala. Exacto. ¡Ay! Madre mía, todos ahí, un abrazo virtual a Holly, que está triste. ¡Ay! ¿Ves, Johnny? Muy bueno, muy bueno. ¿Ves? Pero poquito a poco, que eso no te frene. ¿Ha tenido alguna lectura? Pues eso está bien. También en lo de Wattpad es mucho marketing de moverse y tal. O sea, no te desanimes, cariño. ¿Habrá Talbot 2? Pues espero que sí lo haya. Y digo espero porque es que la tengo ahí, que se me está atravesando la escritura de Talbot 2. Pero sí, espero que sí lo haya. Claro que sí. Holly, ese es el ánimo. Bueno, voy a empezar, ¿vale? Ahora que estamos aquí todos ya... ¡Ay! Vaso medio vacío. ¡Hola, snackis! Me parece muy bien. Al menos un poquitito. Bueno, voy a empezar ahora sí con el relato de Corazones Perdidos. A ver qué nos cuenta y qué os parece. Fue, según creo, en septiembre de 1811, cuando una silla de posta llegó a las puertas de Haswarby Hall. Madre mía, ¿por qué nombres tan difíciles? ¿No podrían haber dicho Serenity Hall o algo así? Bueno, a las puertas de Haswarby Hall. En el corazón de Lincolnshire. En cuanto el carruaje se detuvo, descendió su único pasajero, un niño, que manifestó una intensa curiosidad durante los breves instantes que transcurrieron entre el sonar de la campanilla y el abrirse de la puerta principal. Madre mía, estoy leyendo que si eres muy feliz te mueres de felicidad. Ahí está, Satoshi. Hay que hacer lo que nos gusta. Aunque no seamos buenos, ya mejoraremos. Y esto es exacto. Es probar, intentar y ensayar. Ánimo a todos, ánimo vaso, ánimo Holly, ánimo a todos. Bueno, había un niño muy curioso en la puerta que acaba de llegar. Erguíase ante él una casa de ladrillo rojo, alta y cuadrada, construida en la época de la reina Ana, a la que habían añadido un pórtico de pilares de piedra en el más puro estilo clásico de 1790. Tenía muchas ventanas, altas y estrechas, con pequeños paneles de cristal y gruesos marcos de madera blanca. Coronaba el frente un tímpano con una ventana circular y galerías con curiosos ventanales, sostenidas por columnatas, comunicaban las alas del edificio con el cuerpo principal. Dichas alas estaban destinadas a los establos y dependencias de servicio y cada una de ellas culminaba en una cúpula ornamental con una veleta dorada. Era bonita, ¿eh? La casa. La luz del atardecer hería la fachada y convertía cada ventana en una hoguera. Un vasto parque extendíase frente a la residencia, cubierto de robles y orlado de abetos que se destacaban contra el cielo. A lo lejos, los árboles casi ocultaban el capitel de una iglesia, en cuya veleta dorada reverberaba la luz del sol y cuyo reloj daba las seis, mientras el viento difundía el dulce tañido de las campanas. El niño, mientras esperaba que le abrieran la puerta, gozaba de la sensación placentera, aunque no desprovista de cierta melancolía, típica de una tarde otoñal, que transmitía el conjunto. La silla de posta lo había traído desde Warwickshire, donde, hacia unos seis meses, había quedado huérfano, para que se estableciera en Haswarvay, gracias a la generosa invitación de un anciano primo, Mr. Abney. Nadie esperaba esta invitación, puesto que cuantos conocían al Sr. Abney, a Mr. Abney, lo consideraban algo así como un austero eremita, en cuya metódica vida la llegada de un niño introduciría un elemento nuevo y, al parecer, incongruente. Nadie, en realidad, sabía mucho sobre las ocupaciones o el carácter de Mr. Abney. Alguien había escuchado un comentario del profesor de griego de Cambridge, según el cual nadie poseía mayor información sobre las creencias religiosas de los últimos paganos que el propietario de Haswarvay. Su biblioteca, por cierto, congregaba cuanto volumen existente entonces hubiera sobre los misterios, los poemas órficos, el culto de Mitra y los neoplatónicos. En el hall, embaldosado en mármol, se levantaba una delicada escultura de Mitra matando a un toro, importada del levante al elevado precio. Mr. Abney había enviado una descripción de la misma a Gentleman's Magazine y había escrito una serie de interesantes artículos sobre las supersticiones de los romanos bajo el imperio para el Critical Museum. Juzgábaselo, en fin, un hombre consagrado a sus libros y más sorprendía a sus vecinos el que hubiera sabido algo sobre su primo huérfano, Stephen Elliot, que es su oferta de alojarlo en Haswarvay Hall. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Mucha descripción aquí para ponernos en situación. Talvo, tres, la venganza. Bueno, he sido demasiado felices, sospechosos, he sido muy felices, eso me ha encantado. Mucho ánimo. Y me encanta cómo hacéis piñita a las criaturas oscuras, sois súper tiernas. A mí se me ha ocurrido ideas que serían buenas para un manga, pero no sé dibujar y no tengo tiempo para aprender a hacerlo como me gustaría. ¡Hola, Prexor! ¿Qué tal todo por ahí, por aquí? Bien, de momento bien, aguantando la cuarentena. Johnny, el manga de One Punch Man originalmente era hecho por alguien novato en dibujo y fíjate cómo triunfó. Hazlo y irás mejorando. ¡Oh, Dermelión! ¡Qué guay apunte! Así se me da el 50% de las cosas y me da igual. Exacto, Felipe. A mí también se me dan mal 40.000 cosas y aquí seguimos, pirando para adelante siempre y disfrutándolas. A mí me encantan los misterios del rito de Mitra. Es interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, sigamos. A ver qué pasa con el niño y demás. Pero al margen de lo que esperaban sus vecinos, lo cierto es que Mr. Abney, el alto, delgado, austero Mr. Abney, parecía dispuesto a ofrecer a su joven primo una amable recepción. En cuanto se abrió la puerta principal, el anfitrión se apresuró a abandonar su estudio frotándose las manos con deleite. —¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? Dijo. Espero que el viaje no te haya cansado tanto como para hacerte perder el apetito. —No, gracias, señor —respondió el joven Elliot. —Estoy muy bien. —Eres un buen muchacho —dijo Mr. Abney. —¿Y cuántos años tienes? Parecía un poco raro, en verdad, que repitiera dos veces la misma pregunta en los primeros dos minutos del encuentro. —Pronto cumpliré los doce años, señor —dijo Stephen. —¿Y cuándo es tu cumpleaños, querido? —El once de septiembre. —¿Verdad? —Muy bien, muy bien. Dentro de casi un año, entonces. Me gusta, bueno, me gusta asentar esos datos en mi libro. ¿Seguro que doce? —¿Seguro? —Sí, señor. —Completamente seguro. —Bueno, bueno, llévelo a la habitación de Mr. Bunch, Berger's, y que tome su té, su cena, lo que sea. —Sí, señor —asintió el grabber Mr. Parks, y condujo a Stephen a un sector más subalterno de la casa. Mr. Bunch era la persona más cálida y humana que Stephen había conocido hasta entonces en Haswar Bay. Lo hizo sentir como en su casa. Al cuarto de hora, no es Mr., perdón, es Mrs. Bunch, era una mujer, lo hizo sentir como en su casa. Al cuarto de hora ya eran grandes amigos y continuaron siéndolo siempre. Mrs. Bunch había nacido en las inmediaciones, unos 55 años antes de la llegada de Stephen, y hacía los 20 años que vivía en esa casa. Por lo tanto, si alguien podía estar al tanto de cuánto sucedía en la residencia o en el distrito, ese alguien era ella, que de ningún modo se negaba a transmitir su información. Había, por cierto, cantidad de cosas sobre Haswar Bay Hall y sus parques que Stephen, de carácter aventurero e inquisitivo, deseaba que le explicaran. ¿Quién construyó el templo que está al final de la avenida de Laureles? ¿Quién era el anciano cuyo retrato cuelga sobre la escalera, sentado ante una mesa y apoyando la mano en una calavera? Tales preguntas y otras similares hallaban minuciosa aclaración gracias a la prodigiosa capacidad de Mrs. Bunch. Las había, no obstante, que encontraban respuestas menos satisfactorias. Una tarde de noviembre, Stephen estaba sentado junto al fuego en la habitación de Lama de llaves y reflexionaba sobre cuánto le rodeaba. ¿Mr. Abney es un hombre bueno? ¿Irá al paraíso? Preguntó de pronto con esa peculiar confianza que los niños depositan en sus mayores para que solucionen ciertos problemas cuyo arbitrario, cuyo arbitrio se supone incumbe a otros tribunales. Si es bueno, que Dios lo bendiga, exclamó Mr. Bunch, Mrs. Bunch. El señor es la mejor persona que conozco. Nunca le hablé del pequeño que recogió en la calle, como quien dice, hace siete años. Ni de la niña, dos años después de que yo entrara a su servicio. No, cuénteme, por favor, Mrs. Bunch, ¿y ahora mismo? Bueno, repuso Mrs. Bunch, de la pequeña no me acuerdo mucho. Sé que el señor la trajo consigo al volver de uno de sus paseos y le ordenó a Mrs. Ellis, que por aquel entonces era el ama de llaves, que le diese todo lo que necesitara. La pobrecita no tenía nadie en el mundo, así me lo dijo ella misma, y vivió aquí unas tres semanas. Luego, a lo mejor porque tenía en las venas algo de sangre gitana, o vaya uno a saber por qué, desapareció una mañana antes de que nos despertáramos, y desde entonces nadie encontró el menor rastro de ella. El señor se preocupó muchísimo e hizo dragar todas las lagunas, pero para mí que se fue con los gitanos, porque la noche que desapareció oímos canciones cerca de la casa durante casi una hora, y Parks afirma que los escuchó gritar toda esa tarde en el bosque. —¡Pobrecita! Era una niña muy rara, tan callada y arisca, pero yo me llevaba muy bien con ella, parecía tan dócil, es sorprendente. —¿Y qué pasó con el muchacho? —preguntó Stephen. —¡Ah, pobrecito! —contestó Mrs. Bunch. —¡Era extranjero! —¡Gévane! —se llamaba. —Llegó un día de invierno, tocando un organillo. El señor lo llamó y le hizo muchas preguntas. Que de dónde venía, que cuál era su edad, que cómo había viajado, que dónde estaban sus parientes, todo con la mayor de las ternuras. Pero pasó lo mismo que con la niña. Son gente un poco uraña. Perdón, son gente un poco uraña, estos extranjeros, creo yo. Desapareció una mañana, igual que la pequeña. ¿Por qué se fue y qué se hizo de él? Fue lo que nos preguntamos durante más de un año. Además, ni siquiera se llevó su organillo. Allí está, sobre el estante. Stephen dedicó el resto de la tarde a interrogar a Mrs. Bunch sobre otras cosas y a tratar de arrancar algún sonido al organillo. Esa noche tuvo un sueño muy curioso. Al final del corredor del piso alto, donde se encontraba su dormitorio, había un viejo cuarto de baño en desuso. Se lo mantenía cerrado, pero la parte superior de la puerta tenía un panel de cristal y puesto que las cortinas de muselina que solían taparlo ya habían desaparecido, se podía distinguir, al mirar a través del cristal, una bañera de plomo fijada a la pared de la derecha, con la cabecera hacia esa ventana. La noche, a que aludo, Stephen Elliot creyó encontrarse ante un panel de cristal. La luna iluminaba el cuarto de baño y él pudo ver una imagen en la bañera. ¡Chan, chan, chan! Ya empieza el salseo. Bueno, decidme, ¿qué creéis que ha pasado con la niña gitanilla y con el niño extranjero? Bueno, que han desaparecido los dos, por la mañana ya no estaban, vaya, se han fugado y el niño incluso se ha dejado el organillo. Respecto a la narración, ¿conocen a Alberto Leiseca? No, la verdad es que no lo conozco. ¿Es bueno, Fabio? ¿Nos lo recomiendas? Yo coincido con Holly en que la belleza está en el ojo del que mira, no en el arte en sí, no en la cosa en sí. Madre mía, leéis en un montón de idiomas. ¿Y yo que el inglés ya habéis visto mi pronunciación de mierda que tengo en inglés? Madre mía, me dejáis de piedra. ¿Sois unos cracks? También depende mucho. El arte es muy subjetivo, siempre. Todos los estilos de arte son súper subjetivos. Como dice Satoshi, depende de lo que guste a unos y a otros. Ojalá que el señor... Acabas de estropear un momento mágico. Ojalá que el señor no sea Slenderman. Si es desgrazado, eso me sonó raro. Ah, era mujer. Aún así fue extraño. Con respecto a la narración, ¿conocen a Albert? No. Me gusta cómo cambias de personalidad en cada personaje. Gracias, Demian. Escribe, dibuja, pinta, lo hagas bien o mal. El reto eres tú. No lo olvides. Exacto. Usted eres multi-personaje. Lo intento, lo intento. A ver, a ver, a ver... Y sexy. ¡Uh! Hola, Manu, ¿qué tal? Yo no lo conozco. Fabio, ¿quién es? Un escritor argentino que hace narración sobre cuentos de terror. En YouTube lo encontrarás. ¡Uh! Pues luego voy a mirar a ver qué tal. Y si puedo, dejo enlazado en los comentarios a Alberto Laiseca. A ver qué tal. En el horno. Ya llegué de que me perdí. Se los comieron. Yo creo que va a tener algo que ver con lo de la edad. Porque el viejo le ha preguntado muy de seguido, muy insistente la edad a su primito pequeño. Miedo me da. Amo a Alberto Laiseca. Fue un gran autor y narrador. Ok, lo buscaré. Gracias, Fabio. Hizo unos especiales para Isaac hace muchos años. Cuentos de terror. Una mujer con un nombre complicado. Es excelente. Para mí están en el otro barrio los chicos. Sí. Buenas noches, gente. A ver, Kripta, no te desanimes si te gusta hacer algo a Aldo. Independientemente de que te critiquen los demás. Y escribir, pues imagino que será como todo. Será escribir más. Pues sí. Murieron. Vive en una mansión victoriana. Ha llegado a tiempo. Desapariciones hoy es venta de órganos. En esa época, canibalismo o sacrificios humanos. Pues sí, Edison. Tiene toda la pinta. Serían reptilianos. Esther, tus recomendaciones me están ayudando muchísimo a escribir mi novela. Muchas gracias. De nada, Gustavo. Ojalá poder seguir ayudando. Siempre lo digo. Yo encantaría. Y los lolis. Eso es mejor colgados. No me he enterado si los chavales coincidieron en el hotel. Bueno, vamos a ver qué pasó con los chavales. Vio algo cuya descripción me recuerda a lo que yo mismo tuve ocasión de observar en las famosas criptas de la iglesia de Saint-Michel. 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 Como se diga. En Dublín. Saint-Michel. En Dublín. Que poseen la atroz característica de preservar los cadáveres de la descomposición durante siglos. una figura increíblemente delgada y patética de un color entreterroso y plomizo envuelta en algo similar a una mortaja en cuyo líbido rostro los labios se curvaban en una sonrisa débil y espantosa convulsivamente apretaba las manos sobre el corazón de sus labios mientras Stephen la miraba pareció brotar un gemido distante y casi inaudible y sus brazos comenzaron a agitarse pobrecito el niño el terror hizo retroceder a Stephen que despertó para comprobar que en efecto estaba de pie sobre el helado piso de madera del pasillo bajo la luz de la luna con una audacia poco común en un niño de su edad se acercó a la puerta del baño para verificar si la figura de su sueño realmente estaba allí nada vio y regresó luego a su cama su relato a la mañana siguiente impresionó impresionó tanto a mrs borne que volvió a colocar de inmediato la cortina de muselina sobre la puerta del baño mr abney por su parte demostró vivo interés cuando Stephen le confió sus experiencias durante el desayuno e hizo anotaciones en lo que él llamaba su libro se acercaba el equinoccio de primavera y mr abney que no cesaba de recordárselo a su primo añadía que los antiguos siempre habían juzgado esa época muy crítica para los jóvenes le recomendaba por lo tanto que se cuidara mucho y cerrar a la ventana de su dormitorio por las noches sensorinus decía proporcionaba valiosos datos sobre este tema en esos días tuvieron lugar dos incidentes que preocuparon a Stephen ay madre estoy leyendo les dio coronavirus a los chavales madre mía Steve la narración de ley seca son estremecedoras conmovedoras el arte del vómito está en las vanguardias por modernas un artista americano creo vende o vendía botes de sus heces de sus heces bueno hay una chica en los conciertos de lady gaga que bebe pintura y la vomita y hace cuadros con ello vale y lady gaga la patrocinado la patrocinó hace tiempo que esto me lo contó rubén y yo en plan en serio si se bebía la pintura y la vomitaba al momento para que no intoxicarse o no sé qué bueno y la vomitaba y lo que caía ahí al chorretón eso era arte pintura vomitada tócate y vieron lo de las cruces de heces san mi como se diga perdón me hizo reír mucho esa reacción tuya es que me ponen nombres que no sé pronunciar bien cuidado con los baños que se caen los jabones esas nuevas he visto pero deben valer trillones de euros madre mía yo no compro una caca o un vómito ni de broma cuidado con los jabones que se tiran a propósito los suelos de baño por venganza pero qué está pasando está claro lo de vomitar pintura ya lo hacían los rupestres la red se fue pero volvió no me perdí nada creo que no espero que no no las hicieron en la calle y si uníais sus puntos hacías una estrella de cinco puntas bueno sigamos que estamos con que el primo viajete le dijo que cerrara la ventana en primavera para que no se le corra el frío y que han ocurrido dos incidentes que han preocupado al chico al muchacho el primero ocurrió después de una noche harto inquieta y opresiva aunque él no pudo recordar al día siguiente ningún sueño en particular esa tarde mrs bunch arreglaba la camisa de dormir de stephen por dios señorito stephen estalló de pronto más bien irritada cómo puede destrozar así su camisa no ve el trabajo que tiene que tomarse esta pobre sirvienta cosiendo y remendando por su culpa la prenda en efecto presentaba desgarrones y roturas al parecer injustificables que sin duda requerían para ser reparados una aguja muy hábil sólo se encontraban en el lado izquierdo del pecho se trataba de estrías paralelas de unas seis pulgadas de longitud y algunas habían perforado la tela stephen ignoraba por completo su origen estaba seguro dijo que no se encontraban allí la noche anterior pero mrs bunch agregó son exactamente iguales a los arañazos que tienen en la puerta de mi dormitorio en la parte de afuera y estoy segura de que nunca tuve nada que ver con ellos mrs bunch le miró sorprendida luego tomó una vela abandonó la habitación y subió a las escaleras regresó a los pocos minutos bueno señorito stephen dijo no puedo explicarme quién pudo hacer esas marcas y arañazos están demasiado altas para un perro o un gato y mucho menos para una rata parecen hechas por las uñas de un chino vaya como solía contarnos mi tío el traficante de té cuando éramos niñas si yo fuera usted mi querido señorito stephen no le diría nada al amo me limitaría a echar la llave a la puerta al irme a la cama siempre lo hago mrs bunch en cuanto rezo mis oraciones así me gusta muchacho reza tus oraciones que solo interrumpía para sumirse en hondas reflexiones esto sucedió la noche de un viernes en marzo de 1812 la tarde siguiente la habitual pareja formada por stephen y mrs bunch se amplió con la súbita presencia de mr parks el mayordomo que normalmente se mantenía aparte en sus propios dominios no vio a stephen demostraba desconcierto y fue más lo cual que de costumbre el amo debería subirse su propio vino si quiere tomarlo por la noche fue lo primero que dijo no pienso hacerlo más que a la luz del día mrs bunch no sé qué sucede quizás sea ratas o el viento que se filtra en la bodega pero ya no soy joven y no puedo soportarlo como antes bueno mr barks usted sabe que es muy sorprendente que haya ratas aquí nada menos en housework by no lo niego mrs bunch y para serle franco varias veces escuché a los hombres del astillero contar historias sobre una rata que podía hablar nunca las creía antes pero esta noche si me hubiese rebajado a apoyar la oreja sobre la puerta de la celda más distante estoy seguro de que habría oído lo que decían oh mr parks qué son qué son esas fantasías nada menos que ratas y conversando en nuestra bodega esta tengo razón la culpa es siempre de los chinos eso parece de dormir pero qué tonterías mr park y para colmo las dices delante de un chico no ve que va a asustar tanto el señorito stephen que le va a enloquecer qué el señorito stephen exclamó parks que de pronto reparó en la presencia del niño el señorito stephen sabe muy bien cuando bromeo con usted mrs bunch en efecto el señorito stephen lo sabía demasiado bien como para creer que mr parks hubiese hubiese tenido intenciones de gastar una broma se sentía interesado no muy placenteramente en el asunto pero en vano interrogó al mayordomo para que le detallara sus experiencias en la bodega así llegamos al 24 de marzo de 1812 fue un día de extrañas experiencias para stephen un día ventoso y turbulento que colmaba la casa y los parques con una vaga impresión de desasosiego mientras desde el seto contemplaba el parque mientras desde el seto contemplaba el parque le pareció que un infatigable cortejo de seres invisibles se deslizaba junto a él arrastrados por el viento hacia un paraje desconocido debatiéndose en vano por aferrarse a algo que impidiera su vuelo y los reintegrara al mundo de los vivos del que habían formado parte esto que acaba de contar de los seres invisibles me recuerda mucho a su otro cuento que leí de los cinco frascos que me gustó mucho ese tenía un tono infantil juvenil muy bonito y me encantó es el típico cuento que yo le leería a mis niños después del almuerzo Mr. Abney dijo Stephen hijo mío ¿podrías arreglártelas para venir esta noche a mi estudio alrededor de las 11? hasta entonces estaré ocupado y quisiera mostrarte algo relacionado con tu futuro algo que es muy importante que conozcas no debes mencionarle nada a Mrs. Bunch ni a ninguna persona de la casa y será mejor que te retires a tu cuarto a la hora de costumbre una nueva emoción se agregaba a la vida de Stephen estar levantado hasta las 11 oportunidad que él de ningún modo dejaría escapar esa noche al subir las escaleras miró por la puerta de la biblioteca y vio un brasero que según recordaba siempre estaba en un rincón de la habitación colocado junto al fuego había sobre la mesa un copón de plata lleno de vino y cerca de él unas hojas escritas Mr. Upney arrojaba en el brasero incienso que extraía de una caja de plata redonda y no pareció notar la presencia de Stephen el viento se había calmado era una apacible noche de plenilunio alrededor de las 10 Stephen miraba por la ventana abierta de su dormitorio pese a la serenidad de la noche los enigmáticos pobladores de esos bosques distantes bañados por la luna aún no se habían sosegado como le gusta a este escritor el rollo de la campiña y los bosques y los seres de los bosques y le encanta de vez en cuando extraños chillidos como de criaturas errantes y desesperadas perforaban la atmósfera circundante tal vez fueran los gritos de lechuzas o aves acuáticas aunque no guardaban semejanza con ningún sonido ¿acaso se acercaban? pronto resonaron pronto resonaron en la orilla más próxima de la laguna y pocos minutos después parecían conmover los arbustos luego cesaron pero cuando Stephen iba a cerrar la ventana y proseguir la lectura de Robinson Crusoe vio de pronto en el sendero de grava que se extiende entre que se extendía entre la casa y los parques dos figuras al parecer un muchacho y una niña ¡chan, chan, chan! ya los tenemos ahí permanecían juntos con los ojos elevados hacia las ventanas algún el aspecto de la niña le recordó irresistiblemente su sueño de la figura del baño el muchacho le inspiraba un profundo terror esto me recuerda a la mujer de negro la niña permaneció quieta casi sonriente con los brazos cruzados sobre el pecho el muchacho delgado cabellos negros las ropas desgarradas alzó las manos con un gesto amenazador como si dominara una ansia voraz e implacable la luna iluminó sus manos casi transparentes y Stephen advirtió que las uñas que la luz atravesaba eran espantosamente largas al elevar los brazos puso al descubierto un espectáculo terrorífico mostró una negra y profunda herida que le partía al costado izquierdo del pecho y Stephen percibió y en su cerebro más que en sus oídos uno de esos ávidos y desolados alaridos que durante el atardecer habían resonado en los bosques de Haswar Bay la terrible pareja se deslizó de inmediato sobre la grava suave y silenciosamente mientras él la observaba presa de un indecible terror decidió tomar la vela y descender hasta el estudio de Mr. Upney pues ya casi era la hora acordada para su encuentro el estudio o biblioteca acordaba comunicaba perdón el estudio o biblioteca comunicaba con el hall de entrada y Stephen urgido por el temor no tardó en llegar pero entrar no fue tan fácil escuchaba su voz pero ¿por qué intentaba gritar? ¿y por qué el grito se estrangulaba en su garganta? ¿acaso también él había visto los misteriosos niños? prevaleció al fin un profundo silencio y la puerta cedió ante los frenéticos y aterrados golpes de Stephen sobre el escritorio Mr. Upney sobre el escritorio de Mr. Upney se hallaron un voz acerca de cuya sabiduría en estos asuntos tengo suficiente experiencia como para confiar plenamente en sus afirmaciones todo esto está escrito con comillas latinas por si os pica la curiosidad ¿vale? voy a ver si se ve bien aquí está ¿vale? esas son las comillas latinas aunque yo haga así son comillas latinas ¿vale? de esas así desde el punto de vista de nosotros los hombres modernos esto se escribe entre vos por cierto dentro de las comillas latinas este apunte de naturaleza bestial para nosotros se escribe con guiones largos no sé si se verá bien por aquí ¿ves? guión largo guión largo y seguimos dentro de las comillas latinas se pueden alcanzar una extraordinaria expansión de las facultades del espíritu por ejemplo mediante la absorción de las personalidades de cierto número de semejantes un individuo puede obtener un ascendiente total sobre aquellas categorías de seres espirituales que dominan las fuerzas primordiales del universo esto empieza a sonarme a Lovecraft lo de absorber almas registrase que Simón el mago era capaz de volar de volverse invisible o de asumir la forma que escogiera gracias a la mediación del alma de un muchacho al cual para apelar a la injuriosa expresión adoptada por el autor de las Clementine recognitions él había asesinado además los escritos de Hermes Trismegisto explican con minucioso detalle que los mismos felices resultados pueden obtenerse mediante la absorción de los corazones de por lo menos tres seres humanos todos ellos menores de 21 años dediqué la mayor parte de los últimos 20 años a comprobar la veracidad de esta fórmula elegí como corpora vigilia de mis experimentos a personas que pudiesen desaparecer sin que su ausencia llamara la atención dio el primer paso eliminando a una tal Phoebe Stanley una niña de origen gitano el 24 de marzo de 1792 ¡pum! ahí está se la cargó a la niña el siguiente suprimiendo a un muchacho vagabundo un italiano llamado Giovanni Paoli la noche del 23 de marzo de 1805 la última víctima para recurrir a un vocablo que repugna en alto grado a mis sentimientos será mi primo Stephen Elliot hoy 24 de marzo de 1812 bueno ya la dejó clarito que se va a cargar al chavalín la mejor forma de conseguir una absorción adecuada es extraer el corazón rojo vino preferiblemente o porto será conveniente ocultar muy bien los restos de por lo menos los dos primeros sujetos un cuarto de baño en desuso o una bodega se prestan perfectamente a tal propósito acaso se experimenten ciertas molestias suscitadas por la parte psíquica de dichos sujetos a la que él habla popular dignifica con el nombre de fantasmas pero el hombre de temperamento filosófico el único adecuado para llevar a cabo el experimento dará escasa importancia a los débiles esfuerzos de esas criaturas hagan por vengarse o sea que los niños pueden tomar venganza contra él los fantasmas de los niños no contra Stephen sino contra Mr. Upney por haberse los cargado es que telita contemplo con viva satisfacción la existencia libre y prolongada que el experimento de tener éxito ha de conferirme no solo me colocará más allá de la así llamada justicia de los hombres sino que eliminará casi por completo hasta la perspectiva de la muerte misma encontraron a Mr. Upney en su silla con la cabeza hacia atrás con una expresión de furia miedo e intolerable dolor pintada en su rostro un profundo tajo le laceraba el pecho dejando el corazón al descubierto no había sangre en sus manos y el largo cuchillo que yacía sobre la mesa estaba perfectamente limpio acaso un gato montés enfurecido había causado las heridas la ventana del estudio estaba abierta y en opinión del funcionario judicial Mr. Upney habría hallado la muerte por obra de algún animal salvaje pero el examen de los papeles que acabo de citar condujo Stephen a una conclusión harto diversa y aquí se termina corazones perdidos de M.R. James bueno ¿qué os ha parecido? este sí tenía fantasmas y tenía salseillo ahí rollo olofcraniano y tal ¿qué os ha parecido el relato? a ver contadme vamos a ver nos hemos quedado los jabones las pinturas rupestres el vómito es el peor olor del mundo científicamente hay un olor peor que el vómito y es el de la caca de un niño mucho depende del nombre del artista y quien lo patrocine su fama etc exacto los mecenas los padrinos fuera fuera la culpa siempre es de los chinos la apaeste era más común en esos tiempos no les habrá dado eso y de los políticos pues podría parecer que habían tenido peste que se habían deshecho de ellos peste eso quise escribir chiste igual que acá en España yo lo sobreentiendo lo de la peste sí yo también lo he entendido lo de la peste si es Felipe Pérez entramos en fase 4 hace unos días atrás ahora en cuarentena voluntaria pero todos a la calle o en la playa pues muy mal aquí pasó exactamente lo mismo y mira como estamos ahora el mundo tiene derecho a equivocarse acá en México estamos en fase 2 y se recomienda a la gente no salir de casa para evitar ¿has jugado a los juegos Satoshi? en caso contrario todos mueren menos el asesino eso me suena a una peli Satoshi mejor que mueran incluyendo al asesino más morbo y misterio sí sí Dermedion los jugué menos el 3 los mata un clon asesino hay otro que es bastante aplicación final de por qué ocurre eso yo no me gustó lo hubiera dado un toque mucho más mucho más sobrenatural por así decirlo más aún porque lo que sucede es una que otra cosa tiene que ver con el haber no qué lástima Satoshi espera a que vuelvo reinicia a mí me funcionó tu consejo a mí también se me quedó trabado el directo Esther ni te veo ni te oigo a mí también inicie bastante veces la página y nada debe de haber saturación o algo así ha estado muy bien el relato genial gracias así que duerman bien hola Steve del Merion prueba reiniciar me pasa lo mismo esperaréis y no lo veréis diferido hasta luego nos vemos un abrazo Felipe tú puedes verlo tengáis